Hola amigos, soy Ester Macal, el grupo Jalado, ¿a dónde están? Queremos invitarte este 17 de agosto a la Jícara Tlachichuca, Puebla No te lo puedes perder, tiene el fantástico mundo Jalado cantando lo mejor de los grandes éxitos Allá nos vemos, feria, estaremos en la feria tocando todos los grandes éxitos 17 de agosto en la Jícara Tlachichuca, Puebla El Jalado confirmado, nosotros somos el grupo Jalado, ¿a dónde están?